Senadores pidieron al gobierno modificar los mecanismos de contratación para el programa de alimentación escolar. Las autoridades estiman que entre sobrecostos y raciones no entregadas, los contratistas se habrían apropiado de más de 21 mil millones de pesos. Como alarmante y dolorosa, senadores calificaron la situación que viven miles de menores a quienes por cuenta de la corrupción no se les está suministrando la alimentación adecuada a través del programa de alimentación escolar PAE. Según la Contraloría, son más de 32 millones de raciones que se perdieron. Pensemos lo que habla el Ministerio de Educación, de las 95 entidades territoriales, solamente 38 han cumplido con todos los servicios hacia los niños, la entrega de alimentos. No está bien balanceado, ya se ha visto que el 25% de los niños que consumen, que tienen esta alimentación, muchos de ellos están obesos, o sea, no hay un plan integral, no hay un plan maestro de verdad de lo que deben comer los niños y aparte de la corrupción. Senadores aseguran que desde el Congreso se le advirtió al gobierno las irregularidades del PAE. Desde el año 2010 hemos advertido en tres controles políticos, cuando se pasó el plan de alimentación escolar del ICBF al Ministerio de Educación Nacional y este por ende a los entes territoriales departamentales, advertimos de que iba a ser una mutación del problema, que no había ningún tipo de solución de fondo estructural que favoreciera a la niñez colombiana. La senadora Yamina Pestana fabricó un proyecto para endurecer las penas de quienes se apropien o malversen recursos destinados a la seguridad alimentaria de los niños. Como estaba estipulado en la ley de seis a diez años, ahora se va a estipular de diez a quince años. Senadores hicieron un llamado a los organismos de control para que antes de empezar el año escolar 2018 se judicialice a los responsables de desviar los recursos de la alimentación escolar.